La historia de la estrella de Belén, está contenida en uno de los pasajes más conocidos y emblemáticos del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús. Según un relato bíblico, los reyes magos viajaron siguiendo el intenso brillo de una estrella, y esta se detuvo justamente en el lugar del nacimiento de aquel bebé. Hoy te hablaré de alguna de las teorías de la existencia de esta estrella. Un cometa. La primera teoría apunta a que la estrella de Belén no fue tal, fue un cometa. Los cometas son fragmentos de roca espacial, que al ser calentados por el sol comienzan a romperse, dejando tras de sí un rastro de vapor y polvo, conocido como estela o cauda. Esto explicaría las representaciones que han hecho de la estrella, que parece llevar tras de sí una cauda. Además los magos podrían haber leído su trayectoria, porque en los tiempos bíblicos la astrología y la astronomía estaban íntimamente ligadas. Sin embargo, en todas las traducciones de los textos bíblicos, la palabra es estrella. Además, en aquella época los cometas eran una señal de mal presagio. Por lo tanto, no sería una buena señal para que los reyes magos la utilizaran como referencia que indicara el nacimiento de Jesús. La segunda teoría es una supernova. La supernova es un fenómeno cósmico, que ocurre cuando una estrella muere y explota. El brillo de esta explosión es tal que, visto a larga distancia, encuentra un parecido con una estrella muy brillante. Una supernova podría ser fácilmente confundida con una estrella nueva en el cielo. Esta teoría también se encuentra con una falla histórica. Se tienen varios registros de supernova a lo largo de la historia. Sin embargo, no hay ninguna registrada cerca a la fecha del nacimiento de Jesús. La supernova más antigua fue reportada en el año 185 a.C. por los astrónomos chinos. Ninguna supernova coincide ni se acerca siquiera a la fecha del nacimiento de la llegada del Mesías. La tercera teoría podría ser la alineación planetaria. Una conjunción ocurre cuando dos cuerpos celestes se encuentran muy cerca uno del otro en el cielo. E inclusive, algunas veces el brillo de ambos crea la ilusión de que se trata de un único objeto muy brillante. El astrónomo Klepper demostró que una conjunción planetaria ocurrió cerca del nacimiento de Jesús, en el año 6 a.C. Cuando Júpiter, Saturno y la Luna estuvieron demasiado cerca y se encontraban en el punto máximo de oposición al Sol. Por lo que la conjunción de estos planetas debió ser un objeto demasiado brillante. Este año tendremos la conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, algo con lo que podemos darnos una idea como fue en aquel entonces la estrella de Belén. Sin duda, este evento es la teoría más fiable que podemos tener sobre el origen del astro que nos vio al nacimiento del Mesías. Así que como puedes ver, aunque a veces la ciencia y la religión pueden parecer esferas separadas, en ocasiones coinciden para darnos explicaciones fascinantes. ¡Gracias!